jajajajaja no te has quedado burlao ah no 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 pero te has quedado doblado en el armario medio colgando no se ni porque no te caes maniobra aerea no vas a matar que no lo puedo coger al vuelo donde esta a ver hay que calcular mucho esta maniobra piensa que si sale bien Se puso el hijo de puta A ver ¿Dónde está? Joder, es que no para quieto A ver tú, normal Queremos usarte de experimento de pro... Me muero Mira, bueno, encima del agua No se debería posar ¿Pero por qué Con tanto mal me quieres arrojar encima de las piedras? Mira, él va corriendo Este es gaditano fijo Mira, ese queda O sea, la mínima ¿Llevas algo muy importante encima, Lumi? Sí ¿El qué? Una armadura entera y un montón de pick El verdad te calma Sabías que me ibas a tirar Por eso me estaba equipando ya la ropa ¿Qué tal le echas a Pusón? Puto tiburón de mierda ¿Tú qué dices? ¿Dónde está? Ya lo has cogido Joder, tío Pásamelo, pásamelo, pásamelo Toma, cógelo ¡Cógelo! ¡No lo has cogido! Creo que sí O no No Se murió ¡Volvó! ¿Sigue vivo? ¿Qué coño? Mira, pero ahí su que va a haber estampado ¡Pelea aérea! ¿Lo llevo? Tíralo, tíralo, tíralo ya ¡Lo llevo, lo llevo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, que te mata el bicho! ¡Suéltalo! ¡Qué va, qué va! Tengo un poco de vida aún Voy a por el... ¡Ay, no! ¿Se cayó? Ahora este sí Ahora sí ¿Te mola mucho? ¡Ah, no! ¡Tú! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Ay, yo! ¡Me di 10 euros! No, huye, realmente está en agro ¡Me está apretando a ti! ¡Me da suda! ¡Dios! Eruvi, ¿qué estás? Aquí Pues aquí hay gente Tengo que descansar Vamos a comprarles la mierda esta ¿Qué sale? ¿Qué sale? Bueno, no, está en la puerta Bueno, que salga ¡Mete una flecha tranquilizante! Vale Yo tengo un lío, tío Se ha escondido Se ha metido para casa todavía ¡Ah, míralo, míralo! ¡Ish! ¡Toma! ¡Le voy a hostia de abajo! ¿Pero cómo sigue vivo? ¡Tú, chido! Una hostia me todo Lo deberías también ¿Dónde estás en casa? ¡Ah, tienen casa! Tienen camas En la casa de paja Se siente más grande el revolver Que la escopeta No, no, no Lo que parece es que soy más pequeño Y abunta más Pero es que las armas de este juego Son súper bastas, tío A ver Hola, soy el rompehortos Y vamos a matar nazis Mirad mis músculos Hostia, es que ¡Mmm! 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 Lo peor de todo es lo folladísimo que voy, eh Mierda, otra vez Que no me sigáis ¡Oño! O sea, es que Verme en tercera persona a correr Es un espectáculo Es que mirad No le como se queda desconectado, tío Es... Es puto mundial Toma Además con los... Con los brazos abiertos ¡Oh! Sí, sí, toma Lo vas a matar No Nos quedamos sin un armario Sí, bueno Venga, anda, coge tu casa ¿Dónde está el mío? Dentro, digo yo Yo lo metí dentro antes Sí, ahí está Me lo robaron, güey Le voy a cambiar el nombre Ah, ¿cuál? Eh... Algo antinazio Eh... Pájaro comunista Me gusta Ya está, tío Pájaro comunista No, es ave, ave comunista Vale, pues a mí ahora es Leninberg Ahí... Ahí está Aquí, aquí enfrente Coño Lug is real ¿Están vivos? Sí Lo cojo, eh Coño, no ¡Hostia, ya! Deja de laguear Juego de mierda ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! Hitler Surrender or die ¿Lo has matado? No, he perdido al negro Se camufla con la noche Yo es que estoy súper labio Pues el negro era Hitler ¿Negro Hitler? Uh-huh ¿Seguro? Bueno, ya no es de noche Así que ¡HITLER! ¿Dónde estás, Hitler? Joder, tío ¡Míralo! ¿Dónde? Ah, sí, mira ¡Hola, Hitler! ¡Va a casa! No, no, no lo tires No lo tires Llévalo para casa Llévalo a su casa Llévalo a su... ¡Hola, Hitler! ¡No te pierdas! ¡O te pierdas! ¡Esto está pegando! ¡Tira encima de la casa! Quiero que vea... No lo mates ¿Alto? No, 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 no Que sobreviva Quiero ver... ¿Estás? ¿Qué te está? ¡SURPRISE, MODO FOCO! Tío, es un poco fracaso el cohete ¡TÍRASELO A EL! ¡TÍRASELO A EL! ¡TÍRASELO A EL! ¡QUÉ ESTÁN INLATERAL! No, no, le meto con la pipa ¡Joder! ¿Qué pasa? Mira, mira ¡Joder con el lag, tío! En serio, esto... ¡Me va a petar de peso! Ah, no, este era Hulk No era Hitler ¡Esto es Hulk, claro! Sí, pero bueno Pertenece a los nazis ¡Nazisco! Va ¡Métele un petardazo en la puerta! Sí, no, eso lo puedo hacer A ver Yo le campeo Esto tiene 6200, ¿vale? Ajá Y ahora tiene Un cohete ¿Cuánto le hemos quitado? ¡MIL! ¡Está a mil! ¿Está a mil? ¡Sí! ¡HITLA! ¡WE ARE COMING! ¡Dale, dale! ¡Venga, ahí está! ¡HALO, HILDA! ¡Lol! Que está sentando a saco con la escopeta, ¿no? ¡Ya está! ¡Ah, no, era Hulk! ¿Y dónde está Hitler? ¡Ahí! ¿Ese era Hitler? ¡Ah, sí! Venga, aquí tenemos a... A Eva Braun ¡Chicos! Para quien no lo sepa Eva Braun era la mujer de Hitler Que se casaron el mismo día que se suicidaron Bueno, lo he ditó para lo, ¿vale? ¡Hostia! Se estaban remandados para la puta segunda guerra mundial, ¿eh? Tienen aquí como 800 millones de flechas ¡Va! ¡Me voy a comer toda la comida nazi! ¡Ostras, porque viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nazisco! ¿Dónde está? ¿Hace el rollo? ¡Estoy mal consciente! ¡Estoy mal consciente! ¡No lo mates, no lo mates! ¡No lo mates! ¡Aquí arriba! ¡Bájalo para abajo! ¡Taluda la manita! ¡Pum! ¡Ven conmigo, holacito! ¡Al fuego! ¡Ahí lo tiene! ¡Échalo al fuego! ¡Pum! ¿Y esta? Vale, Eva Braun está muerta. Voy a defecar en su taladro. Mmm... ¡Telpi! Mmm... ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Le planto un mojón a Eva Braun. ¿No se quema? ¿No se quema? ¡Pum! Los... Los... Los nazis son malos. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! Parguela. El Ubi, que da más importante. Baja aquí, anda. Baja. Mira. Cagamos. Cogemos las mietrecitas. Y se las metemos a Hitler. En el inventario. A ver que tenía Hitler. Que ni una mierda. Yo le he cagado en el pecho al lado, tía. Un tío con un argen. Un tío con un argen. Un tío con un argen. Toma. Fechazo. ¡No! Toma. Está duro, eh. ¡Duro! Voy a estar... Voy a estar duro. Ya está sin armadura, está sin armadura, está sin armadura. El Ubi, coge el pájaro. El Ubi, coge el pájaro. Tiene que estar la mierda, eh. Así que había otro Hitlería nomás. Venga, Leningberg. Podemos entrar él. ¿Y mi pájaro? Pues yo que sí. El mío corre un huevo. Ahí está. No, no. Se está huyendo. No, tiré con mi pájaro. Pero... ¿He perdido mi pájaro? Ah, va para allá, va para allá. Que va... Van para allá en un... En un carno y en... ¡Jo, jo, jo, jo! Venís a poder... Se ha tomado el gacha. Pues yo no tengo mi pájaro. Que viene... En un carno. ¡Encontro mi pájaro! Pues ven, vamos a ayudarme. Tenemos un mono y un pájaro. ¿No te ven 10 euros? Eh, no lo sé. 10 euros, eh. Están jodidos. ¿Dónde? ¿Dónde? Por de nada. ¡Aquí al lado, gilipollas! Estoy. Hostia, que casi me mata el pájaro. ¡Eh! ¡Que me ha tirado! ¡Eh! Porque está ahí sin estamina, pargelón. Pero si la acababa de coger. Joder, con el lag, en serio. Hace el PvP de este juego... De algo hermoso a una mía. Me va a matar. Me va a matar. Pues aléjate, eh. Aléjate. No puedo. He estado en el agua. No. Vengame. Joder. Yo tengo... Leninverde está mal herido. Estoy lleno. Va, y me ha tirado el puto pájaro a mí también. Pero uno se ha muerto. Pero tú vas. ¿No? ¡Mórete! 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 A mí me va a matar el mono. Pero bueno. ¡Corre! Y por esto es súper útil. Tener la velocidad. ¡No! ¡Ave comunista muerto! Y yo también. No. Y recuerda. Si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal. Compra en G2A a través del link de la descripción.